Paso el día pensando en ti, despierto pensando en ti Y me acuesto pensando en ti, todo esto es tan bonito que me dejo llevar Por el ritmo de mi corazón, se acelera a tu lado, se apaga sin ti Yo sin ti ni puedo respirar, y por eso yo canto, estés donde estés Y sentirte siempre junto a mí Me llevaste de la mano por las calles de Madrid Te sentía tan especial Me besaste en la luna, me abrazaste al dormir Sonreí al pensar en ti Cafés con tres de azúcar, canciones para ti Basta ya de hablar de amor Que no quiero agobiarte, tan solo quiero quererte Y cantarte con el corazón Perdóname por quererte tanto Perdóname por darte algo Que no cambié a nadie Perdóname por extrañarte Perdóname si solo pienso en ti Perdóname si solo pienso en ti Recuerdo la mañana que me hiciste llorar Tu mentira se hizo realidad Y esos besos en los ojos que me dabas al dormir Ya perdieron todo su valor Necesito que me abraces, que te dejes llevar Y a tus miedos dejes marchar Necesito una palabra que me haga levantar Cuando caiga en la oscuridad Perdóname por quererte tanto Perdóname por darte algo Perdóname por darte algo Que nunca vi a nadie Perdóname por extrañarte Perdóname por 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 perd Oh, perdóname Si solo pienso en ti